ya por tantos años como tú, y que nos cuentes un poco cómo ha empezado todo esto del interés en aprender el tarot. Dale, vamos a empezar. Voy a cerrar una ventana que me quedó abierta y va lento internet. Hoy está un poquito... Ahí está. Ahora sí, ya tengo todo cerrado. Perfecto. Es que acabo... Tengo una hija pequeña y la acabo de hacer dormir, y me vine rápido acá para conversar con ustedes. Le voy a poner... Bueno, me hace mucha ilusión porque aparte yo con Bolivia tengo como una cosa muy especial. No sé si en Bolivia también se festejan... ¿Las mujeres hacen la fiesta de 15? Sí, fiesta de 15 años. Bueno, yo cuando cumplí 15 años, en vez de hacer fiesta, quise ir a Bolivia. Y mi papá vivió muchos años en Bolivia. Mi papá era astrólogo, por eso a mí me viene toda esta pasión esotérica, me viene de árbol genealógico, me viene de los dos lados. Lo que pasa es que mi papá, él desencarnó hace ya varios años, pero él siempre fue un místico, digamos, y se dedicaba a la astrología, era profesor de Tai Chi, y él vivió muchos años en Bolivia, en los años 70, tenía un restaurante vegetariano, o sea, como una cosa bastante en la paz. Y él viajaba mucho, estuvo en Sorata, en un pueblito, meditando, bueno, bastante particular mi papá, un personaje, y él siempre viajaba después. Y cuando... Vi un día una foto de unas montañas, y dije, yo quiero ir acá. Y me dijo, bueno, no hagas la fiesta de 15 y vamos. Y dije, sí. Y nos fuimos con la mochila, lo fue espectacular. Para mí fue un viaje iniciático. Es que Bolivia... Para mí es, bueno, toda la parte de Perú, toda la zona andina es... El norte de Argentina también estuve mucho, viajé mucho por ahí, de hecho me quería ir a vivir a Jujuy, y bueno, mira, al final terminé en Barcelona. La vuelta de la vida, ¿no? Nada que ver. Uno se hace planes y después la vida te lleva a donde tenés que estar. Pero la verdad que sí, es como... Bueno, tengo así como mucho amor con Bolivia. Y me hacía mucha ilusión también hablar con ustedes, por eso, ¿no? ¿Y cómo fue toda esa experiencia, tus 15 años, conocer Bolivia, y qué recuerdos tienes? Bueno, fue... Para mí fue impresionante. O sea, para mí fue un viaje... Fue un viaje iniciático. Lo que pasa que, claro, para mí también en esa época, hablar con mis amigas de que mi viaje de 15 fue un viaje iniciático, era bastante... Era bastante raro, ¿no? Ahora, por suerte, todo esto cada día es más normal, ¿no? Y como estamos recuperando cada vez más la parte mística y espiritual del ser humano. Y es que es fundamental. Y para mí el viaje a Bolivia fue conectar con esa parte, ¿no? Con esa mística. Es como el... Y esto fue en enero del 99, o sea, que hace 21 años. ¡Guau! Pata el tiempo mucho, muy rápido. Y fue, claro, fue encontrarme con... Para mí con esa mística, ¿no? Que está ahí. Estuvimos en el lago Titicaca, estuvimos en la Isla del Sol, estuvimos en Tiaguanaco, en La Paz. Cochabamba no estuve, me falta Cochabamba en algún momento. Siempre me quedó como el sueño de volver, ¿no? Tienes que volver ahora a Cochabamba, ya tienes todo el fin de fans. Tenemos una amiga también muy querida, que es de Cochabamba. Bueno, no sé, como que está siempre ahí Bolivia, muy presente. Y eso, ¿no? Para mí fue como ver un pueblo que sigue, que mantiene en su cultura, en su día a día, la llama del espíritu vivo, ¿no? Es como... Que eso también, yo siempre hablo de este tema, ¿no? Que para mí la conexión también hay con el tarot. O sea, para mí el tarot, desde la perspectiva del occidente, del occidente europeo, porque el tarot es creado justamente en esta zona donde estoy, o sea, todo lo que es Cataluña, Italia, sur de Francia, o sea, toda esta región en Norte de África, Oriente Medio, o sea, toda esta zona mediterránea es bien la cuna del tarot, ¿no? Y hay influencias de todas las culturas de esta zona, ¿no? Básicamente del judaísmo, del islam y del cristianismo, del catolicismo. Después el catolicismo ha tomado, para constituir su religión, rituales y tradiciones que eran también paganas, o que ellos hablaban de la herejía, ¿no? Pero al final todo está conectado, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, de este lado del océano, se ha perdido mucho el tema místico, o sea, en el día a día, ¿no? Es como que entre la Inquisición, la Revolución Industrial y el capitalismo, claro, se ha perdido mucho el materialismo, ¿no? O sea, como está el poder de la razón, el iluminismo, ¿no? Es como, todo tiene que tener, o sea, si yo no lo veo, no lo creo, ¿no? Si no está comprobado empíricamente, bla, 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 no existe. Entonces, claro, toda esta parte mística o de la intuición, acá en Europa es como que se ha machacado mucho. Pero no se ha perdido, porque es una condición innata del ser humano, entonces perder esa parte es imposible. Es como, es parte de nosotros, de nosotras. Y claro, en los pueblos andinos, esto está por dentro, ¿no? Está como ahí, está muy vivo, ¿no? O en la India también, ¿no? Son pueblos que han mantenido a lo largo del tiempo esta conexión con la dimensión mística, con la dimensión espiritual del ser humano. Y, para mí, el tarot es un sobreviviente de este aspecto místico del lado occidental, ¿no? Porque es, o sea, hay muchos usos del tarot, ¿no? Los que están empezando a estudiar se estarán dando cuenta de que hay un montón de, hay un abanico de posibilidades que nos abre el tarot. Y, claro, ¿por qué es esto? Porque son arquetipos, o sea, son imágenes que están, que representan una información... El arquetipo es como un molde, ¿no? Es como una estructura sutil que habita en lo que Jung llamó el inconsciente colectivo. Es una palabra que Jung sacó mucho a la luz, ¿no? Si no conocen Jung pueden leer, por ejemplo, el libro Arquetipos e inconsciente colectivo. Entonces él habla, él viajó mucho también. Para mí Jung fue como una especie de iluminado. El tipo hace 120 años viajó por el mundo y estuvo con los americanos, los nativoamericanos, con los Lakota, con, bueno, con un montón de tribus. Después estuvo en la India, estuvo en la China. O sea, un personaje impresionante. Y vio en sus viajes que había como estructuras o ideas, por ejemplo, la imagen de la madre, ¿no? De la gran madre, la imagen de la gran madre que permanece o habita en todas las culturas. Entonces ahí él empezó a ver esto, ¿no? De que hay un inconsciente, el que era discípulo de Freud, estaba el inconsciente... Mi madre es psicóloga también, por eso tengo las dos. Crecí como... Mamé las dos cosas, ¿no? Lo esotérico y lo psicológico. Y claro, o sea, él que era discípulo de Freud, bueno, estaban con todo este tema del inconsciente, el inconsciente social, Freud que veía todo el inconsciente como la parte más de las pulsiones, lo que reprimimos, ¿no? Lo que la conciencia reprime iba a parar a la sombra de nuestra psique, de nuestra psiquis, de nuestra mente. Entonces ahí están como las pulsiones, los instintos, toda la cosa más como densa o reprimida, las tristezas, todo lo que está reprimido va ahí al inconsciente, ¿no? Esto es desde la perspectiva de Freud, que en un punto también es real, y esto, si estudiamos la psicología y lo vemos en nosotras, esto es verdad, o sea, hay un montón de emociones o cosas o vivencias que no podemos procesar muchas veces conscientemente y quedan ahí en el inconsciente, y después, quizás con un proceso terapéutico, o en una sesión de tarot, o en un trabajo de plantas medicinales, o de reiki, esto puede salir a la luz, eso que estaba ahí reprimido en el inconsciente sale, ¿no? Entonces, bueno, siempre es importante como estar atentas a eso, ¿no? Pero Jung hablaba de que había un punto más, como que había un escalón más abajo, o varios escalones abajo. Otro libro que a mí me encantó de Jung es Sueños e Inconsciente Colectivo... Sueños, no, perdón. Sueños, Recuerdos y Pensamientos, que es un libro que él escribió ya a los ochenta y pico de años, o sea, al final de su vida, y es súper lindo porque, claro, los otros libros de Jung son teóricos y son pesaditos, o sea, hay que tener ganas de leerlo, ¿eh? En cambio, este es como una autobiografía donde él cuenta su vida y cuenta cómo fue descubriendo toda esta parte más espiritual. Toda su vida y su búsqueda es de un lugar como casi una novela. Entonces es súper, es un librazo, pero es muy llevadero de leer y tiene información también, está muy bien. Entonces él hablaba de esto, ¿no? De como hay una, hay, como... Hay varios escalones más abajo, como parte del inconsciente básico, bueno, inconsciente primitivo, ¿no? Y ahí entra en el concepto del inconsciente colectivo y donde habitan estos arquetipos, y él habla también del inconsciente sagrado, que es otro aspecto que introduce Jung, ¿no? Y en este inconsciente sagrado es donde habitan, en cierta forma, la conciencia de estos seres, de estos seres espirituales, o de estos seres arquetípicos, ¿no? Que es como una especie de molde o de información a la cual, o de divinidades, o sea, lo podemos como entender de diferentes maneras, a las cuales podemos acceder de diferentes vías, a través de diferentes vías, ¿no? Y entonces para mí el tarot, en cierta forma, es la representación arquetípica de todas estas imágenes guardadas en el inconsciente colectivo, sobre todo occidental, que si vemos los arcanos mayores, sobre todo, claro, tenemos imágenes, tenemos de todo, ¿no? Tenemos 22 arcanos mayores, pero por ejemplo, claro, tenemos al Papa, o sea que esto ahí ya nos está dando un indicio muy claro de sus orígenes, de su contexto y todo, ¿no? Pero bueno, después también aparecen personajes como la fuerza, que quizás es mucha más, podría ser como, puede ser una de las virtudes cardinales también, la fortaleza, ¿no? Pero esta mujer con este sombrero, con la fiera, o la rueda de la fortuna también, que es como, bueno, otra imagen bastante mística o abstracta, ¿no? Entonces, hay como una influencia, se podría decir, sobre todo del occidente, pero en este inconsciente colectivo hay de todo, ¿no? Está toda la información ahí. Bueno, no sé, yo voy hablando, pero, pero decime, acciones. Bueno, Giselle, hay un par de cosas que vienen en comentarios a veces y que dicen, el tarot tal vez es más efectivo cuando lo trabajas, de dónde tiene el origen y el origen es Francia, España y Europa. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál es el uso y cómo te responderías a una persona que dice, no, es que tiene que haber un tarot andino, digamos que también lo hay, pero se basa básicamente en los 22 arquetipos. Esos arquetipos son a nivel mundial, ¿verdad? ¿Cuál es tu opinión? Totalmente, de hecho, hasta, o sea, yo le, bueno, esto también que les comentaba antes, o sea, me dedico al tarot hace muchísimos años, casi la mitad de mi vida o más, cuando, o sea, yo empecé a estudiarlo, más o menos después del viaje a Bolivia, volví y dije, yo quiero estudiar el tarot, y mi papá me dijo, bueno, ahí tenés libros, ahí tenés tarot, agarrá, empezá, y agarré un libro que se llama El tarot de los imagineros de la edad media, que es un libro que escribió un señor que se llama Oswald Wirt, que fue un ocultista del siglo XIX, uno de estos personajes tan particulares del siglo XIX, y para mí fue un libro también iniciático, porque él en esta estructura iba comparando el sistema del tarot con la cábala, con la geometría sagrada, con la alquimia, con la astrología, entonces era como, bueno, yo empecé a leerlo, tenía 15, 16 años recién cumplidos, bueno, ¿qué es la alquimia? Entonces me iba a leer sobre alquimia, o me iba a leer sobre geometría sagrada, o sobre cábala, no era como, en mis casas estaban todos esos libros, El Soar, y todo eso estaba ahí, entonces era como, bueno, y yo le decía a mi papá, digo, que no entiendo esto, y me decías que empezaste por el más difícil, es que es un libro, para empezar, es un libro complejo, que para mí fue, fue muy inspirador, empezar con este libro, y que también, si les gusta investigar, y leer, y indagar sobre los orígenes del tarot, se los recomiendo, se los recomiendo, porque los ocultistas del siglo XIX, aunque ahora muchos los desfenestran, a Oswald Wirth, a Papus, a Elifas Levy, en realidad son los que, en cierta forma, a partir de Kurt de Gebeling, y de Stanislas de Huayta, y toda esta línea que empieza en el 1700, sigue en el 1800, son un poco los que han teorizado, sobre el tarot, los que han dicho, bueno, sí, Oswald Wirth, Augusto, exacto, a mí de todos los esotéricos, de todos los ocultistas del siglo XIX, es el que más me gusta, Oswald Wirth, es el que a mí más me interesó, más me gusta. Y aquí tengo, tengo una pregunta, porque también hay, hay un mal uso del tarot, que muchos ya lo hacen como adivinatorio, o lo toman muy, muy a la ligera, y una persona me decía, que te pregunté, ¿cuál es tu opinión sobre el tarot predictivo, mágico, qué otros tipos de tarot hay, cómo se puede usar en la magia? Bueno, sí es interesante esta pregunta, porque, de hecho, cuando, cuando empecé a trabajar con el tarot, claro, un poco, el tema adivinatorio siempre, está como presente, ¿no? En el tarot, o sea, esto es parte de, de la, de nuestro saber ancestral, o sea, de nuestra memoria, es como, pensás en el tarot, y pensás que te van a adivinar el futuro, o sea, es como la ecuación, o sea, después, este tema del autoconocimiento, o el uso terapéutico del tarot, es ya, de mediados del siglo XX, para este lado, para esta parte, ¿no? Entonces, claro, yo empecé a ver que no, que el tema de acertar o no acertar, o sea, de hacer un uso predictivo del tarot, no dejaba a la persona, el consultante, en una posición de debilidad, porque es como, me quedo esperando, que pase lo que, lo que me dijo el tarot, y esto es tremendo, porque, para mí, el propio tarot, nos está diciendo lo contrario, o sea, porque el arcano 1, tenemos a primero alemán, que no tiene número, entonces puede estar en cualquier posición, y el primer arcano que aparece, es el número 1, que es el bateleur, que es como el artista, o también conocido como el mago, entonces, es el co-creador, o la co-creadora de la realidad, si bien, donde nacemos, o las circunstancias, evidentemente, que nos afectan, y nos influyen, por eso yo hablo de co-creadores, o co-creadoras, o uno propone y Dios dispone, como dice también el dicho, o sea, al final, uno puede hacer muchas cosas, y después va a pasar lo que tiene que pasar, es complejo el tema del destino, es muy complejo, yo con mi papá lo discutía mucho eso, porque él como astrólogo, para él, todo estaba escrito para él, y yo decía, pero no, claro que hay un libre albedrío, y el libre albedrío tiene que ver, si el destino está escrito, en cómo nosotras enfrentamos, las circunstancias de la vida, y entonces ahí el bateler es también, en cierta forma, lo que nos está diciendo, o sea, bueno, vamos a co-crear, y a empoderarnos, en cierta forma, para después, hacer todo el viaje a través de los arcanos, y llegar a ocupar nuestro lugar en el mundo, como una persona íntegra, como una persona, un ser realizado, en sus cuatro centros, y en su quinta esencia, entonces, claro, yo veía eso, que era como, bueno, si vienen, me preguntan, ¿va a volver fulanito? Entonces es como, si el tarot te dice que sí, malamente, porque te quedás ahí esperando, a que vuelva, y después cuando vuelve el fulano, no sabes qué hacer con el fulano, porque no entendiste por qué se fue, o no entendiste por qué la relación no funcionó, o al revés, si el tarot te dice que no, es como, también te quedás ahí como, o sea, te pone en una situación, en un lugar que no, que para mí no lleva a ninguna parte, ¿no? Entonces, empecé a ver esto, bueno, a ver, ¿por qué? Es más interesante ver, ¿por qué esta persona está esperando que su expareja vuelva? ¿No? ¿Por qué todavía estoy enganchada en una relación que no puedo separarme de esta relación, y que me vienen y te preguntan como, ¿por qué? ¿Por qué no me, por qué no, qué pasa con esta historia, ¿no? Entonces, vas a entrar en esto, pero aquí es justo en mi insta, que con el chat, que escribieron una pregunta, ¿puedes ampliar el título de tu charla? ¿Cuál es ese lenguaje secreto? Bueno, es un poco lo que estamos hablando, ¿no? O sea, entrar en este aspecto de cómo funciona el tarot, evidentemente que en una charla no vamos a entrar en detalle en los 78 arcanos, pero, en cierta forma, es esto de entender cómo el arquetipo nos habla, cómo este gran arquetipo que está en el inconsciente colectivo, y que antes, volviendo también a la pregunta que hiciste antes, Alcione, realmente, no, no tiene que estar en Europa el tarot, o sea, de hecho, yo estuve en la India también, y leí el tarot a la gente, a indios de la India, o sea, a hindús, y funciona, o sea, funciona igual, le habló igual a esa persona, ¿no? Es como, no, 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 hay, el lenguaje secreto del tarot es este lenguaje universal, o sea, es esta posibilidad de conectarnos a través de los arquetipos con una información que es común a todas y a todos, y cómo hacemos para traducir ese arquetipo, ¿no? Ahí está la importancia del estudio, para mí, del tarot y de los símbolos, o sea, cómo, qué me está queriendo decir el bateler con su varita y con su moneda, qué son los elementos que hay en la mesa, por qué tiene tres patas, por qué un pie va para un lado y va para el otro, qué significa este sombrero, o sea, entrar en el análisis, en el estudio, en la observación, en la meditación, en la contemplación, en la integración del arquetipo, y se empieza a trabajar en lo que Marían también usa mucho, Marían Costa, que es mi maestra de tarot, hace ya varios años que estoy estudiando a fondo con ella, ella habla mucho del tarot como juego de relación, ¿no? Es un juego de relación entre, primero, entre el arcano y el tarotista o el tarólogo, y una relación después entre el consultante, el tarot y el tarólogo propio, ¿no? Y una cosa también, Giselle, que me gustaría que ahora aclares, es, hay muchas personas que dicen hay cartas buenas y malas, pero en realidad todas las cartas tienen información, ¿no? Y son neutras. La torre, el diablo, no son muy queridos. Bueno, la que más asusta yo creo que es esta. La muerte. Esta cuando sale es como, uy. A ver, voy a mirar el chat. Entonces, se me van a hacer preguntas cerradas de sí o no es mejor preguntar qué necesito para enfrentar esa situación o cómo podría evolucionar esta situación, etcétera. O sea, tener preguntas más abiertas. Sí, desde mi punto de vista, para mí, sí, porque al menos que sea, se le puede también preguntar, se le puede preguntar de todo al tarro, en realidad. Se le puede preguntar de todo y también es interesante de ver que el nivel de la pregunta va a ser el nivel de la respuesta. Entonces, le puedo preguntar por sí o por no. Evidentemente que si esta me sale, quizás me está diciendo más bien que no. Por decirlo de alguna forma, ¿no? Después hay otras que quizás son más ambiguas, o sea, como, pero bueno, es, digamos que para mí son preguntas como de, bueno, de emergencia o de que, qué sé yo, como, no sé, yo no le suelo hacer tanto esas preguntas al tarot, pero se poder, se puede. No me parece lo más interesante, me parece más interesante hacer preguntas abiertas, autoconocimiento, de llegar a la comprensión, por ejemplo, si hay situaciones que se repiten en mi vida, si siempre me encuentro con un mismo tipo de jefe en mi trabajo o de jefa, si siempre tengo el mismo tipo de vínculo afectivo, si hay un tema, hay como, en la repetición, por ejemplo, de situaciones, el tarot ayuda mucho a ver por qué, ¿no? es como un mapa, ¿no? Estas imágenes que aparecen representan un mapa de nuestra psique, y en cierta forma es ver como el alma, ¿no? Ahí ya entra un concepto que no es psicológico, el concepto del alma o de la esencia, que es la que va a elegir por dónde hacer este recorrido, ¿no? que hay un punto en donde yo elijo este jefe o donde yo elijo esta pareja o donde yo elijo este trabajo o donde yo elijo vivir en este lugar, ¿no? Entonces, tomar con, ¿qué es lo que mi alma me está trayendo, ¿no? Esto, hacer hablar el alma y en esto... ¿Cuál es la forma en la que las personas que quieren aprender a leer tarot tienen que tomar esto? Porque hay muchas personas que por ejemplo vienen y me dicen, sí, he visto un canal en YouTube y hacerle el tarot. Bueno, a ver, es que también el tarot tiene esta cosa anárquica en cierta forma, o sea, hay maestros de tarot, hay maestras de tarot, hay líneas, ¿no? Hay líneas en donde, o sea, por ejemplo, todos los ocultistas del siglo XIX, dentro del ocultismo del siglo XIX hay dos líneas básicamente principales, pero bueno, ahora no me voy a tirar por ese lado porque no me va a estar mucho, pero bueno, hay líneas, hay corrientes para estudiar, ¿no? Puedes estar en un tarot más predictivo o adivinatorio o hacer un tarot más de autoconocimiento o terapéutico. Después, yo estuve muchísimos años siendo autodidacta, digamos, desde el año 2000 prácticamente hasta el 2012 que la conocí a Marían, estuve estudiando por mi cuenta, o sea, con los libros que había en mi casa, hablando con mi familia y esto, pero mi papá estaba más con la astrología, no era tarotista. Entonces era más mi viaje con el tarot, ¿no? Y en el 2012 empecé a estudiar con Marían y fue como, bueno, esto es lo que yo quiero y por acá voy, porque esto, acá realmente esto, acá hay algo que me interesa mucho explorar, ¿no? Y sigo, y sigo, o sea, cada vez que voy a sus cursos y soy su organizadora en Barcelona y todo, y cada vez que la escucho hablar, aprendo. O sea, el tarot en un punto tiene para mí esta cosa de ser fuente como inagotable de información, ¿no? Como, porque nosotras, el arquetipo en un punto está vivo, entonces, el arquetipo va cambiando, o sea, el emperador de hace 150 años era Napoleón, por alguna manera, hoy, ¿quién es el arquetipo del emperador? ¿Con santo? ¿Qué sé yo? O sea, como, los arquetipos van cambiando, por ponerlo en un contexto, ¿no? Y a la vez nosotras también vamos cambiando, entonces, la relación con los arcanos va cambiando. Yo hoy veo unas cosas en el emperador que hace 15 años no las veía, o las veía de otra manera. Entonces, para mí estudiar siempre está bueno, también porque a mí me gusta, o sea, es una manera de, si la persona ve un video en YouTube y después se pone, qué sé yo, bueno, no sé, es como personal eso, ¿no? También depende mucho la intención con que uno hace las cosas, ¿no? ¿Desde qué lugar? A ver qué, miro qué dice, a ver. Ahí me preguntan qué baraja de Marsella es, esta que estoy usando es el tarot de Madeñé, y es un facímil del año 1709, y Marian Costa la sacó ahora en su libro, que está en italiano, está en francés, y ojalá que pronto sale en castellano, y va a estar también este tarot, es el que usa ella y que a mí también me encantó, porque está el de Joan Noblet, hay varias, hay varios Marsella, a mí el Madeñé es el que más me gusta, el arcano de la muerte es una de mis favoritas, porque más allá de simbolizar un fin, yo lo veo como un fin necesario para que haya un nuevo inicio, sí, y aparte lo curioso es que no es un fin, porque está en la posición 13, después sigue la 14, la 15, la 16, sigue la rueda hasta el 21, entonces, ¿de qué me está hablando en realidad esta carta? ¿Puedes contarnos qué líneas corrientes usas, vives, puedes concretar tu experiencia? Sí, ahora les cuento. Creo eso cuando uno ya conoce el tarot y lo que implica la muerte, muchas personas, si no todas, creo que al ver el tarot y el arquetipo de la muerte y el diablo quedan impactados hasta comprender la simbología. Sí, y hasta, sí, como decís, hasta experimentar también, las muertes, hasta conectar también con la propia sombra, ¿cómo distingues entre el mensaje que te da la carta por el simbolismo aprendido y la intuición, como una especie de canalización? Bueno, en ese sentido siempre lo apoyo en los símbolos, o sea, si tengo una intuición, para mí es como una danza, ¿no? entre, ahora lo escribo, a ver, mirá, es el tarot acá, el tarot de Pierre Mademier de 1709, el tarot de Marsella, ¿no? Entonces, para mí es como una danza entre, entre, entre la intuición y el simbolismo, ¿no? Entonces, si por ejemplo tengo alguna sensación en especial, es como un equilibrio entre no rechazar esa intuición y a la vez tampoco creer que es la verdad absoluta de la vida, ¿no? Entonces, es como, es una danza sutil, en el tarot para mí está representada en esta carta, en la del juicio, que es unir la intuición y la razón, si te quiere, y de ahí llega la adivinación en cuanto a la concepción divina, en cuanto al tercer ojo, ¿no? La tercera visión. Entonces, si tengo una intuición, observo en los símbolos de la carta dónde, qué, 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 en dónde me estoy apoyando para hablar sobre esta intuición. Si es la trompeta del ángel, si es la nube, si son los rayos, si son, si es la mirada, si es la mujer que está mirando al hombre, si es el hombre que, no, es que, qué está pasando, entonces, esto es lo importante, ahí está lo importante del estudio del tarot, de leer las cartas y no leer mi propia, que después hay gente que canaliza, yo también trabajo con registros akashicos y he hecho otro tipo de trabajos también, ¿no? en donde no hay una base sobre el símbolo, sino que es pura canalización. Soy muy respetuosa con eso, porque el equilibrio es muy fino, ¿no? Pero un ejercicio muy importante para hacer, sobre todo al principio, yo cuando empecé, lo que hacía era mirar la carta y escribir lo que yo pensaba que era esa carta. O sea, observar, ¿no? Y qué me está diciendo a mí, no como una verdad absoluta, sino que es para mí en este momento. Y es un ejercicio que se puede hacer siempre, cada cierto tiempo, ¿no? De contemplar el arcano y analizarlo. Y a ver, que me habían hecho otra pregunta. ¿Qué línea o corriente usas? Bueno, un poco esto, María del Sol, lo que estoy contando, ¿no? Creo que más o menos estoy respondiendo a esta pregunta, ¿no? Para mí es como, vengo de esta escuela más esotérica, ocultista, de familia, de los libros de Elena Blavatsky, que era canalizadora, no sé si conoce a alguien a Elena Blavatsky, a ella se escribió los tratados de Siete Rayos, o sea, ha canalizado un montón de información, era clareaudiente de la mujer, canalizaba al maestro Moria y escribía, ¿no? Esto es como, bueno, vengo un poco de esta escuela a nivel familiar, más esotérica, y después, bueno, me fui, me encontré con María, por otro lado, mi pasión es el arte, o sea, soy actriz, soy cantante, y entonces siempre iban como estos dos caminos paralelos, ¿no? Por un lado el tarot, y por otro lado el arte, y como que no veía yo por dónde se podían encontrar. Y, claro, cuando conocí el trabajo de Jodorowsky, que fue en el 2011, o sea, fue como bastante, yo ya estaba trabajando full con el tarot en esa época, haciendo en Buenos Aires, yo estaba trabajando, haciendo consultas, dando cursos, o sea, ya estaba muy, muy metida. Y, ah, conocí Jodorowsky, conocí María Ancosta, que también, ah, es cantante, y es actriz, y hacen, y, ah, otros locos como yo, que también les interesa lo mismo, ¿no? y, y bueno, ahí empecé, inicié toda una corriente, toda una investigación, que viene ya de hace bastantes años, de, eh, trabajar con los arcanos a nivel creativo, de llevar los arcanos al cuerpo, de, creé tres espectáculos con los arcanos del tarot, y ahora, último, lo último que hice, también soy cantante de tango, entonces, creé un espectáculo hablando sobre el anhelo, la melancolía de los tangos, este anhelo por la tierra madre, por el amor de la, de la adolescencia, de la juventud, por, el paralelismo del anhelo del, del lemat, por, por su amada, ¿no? por, por, por el anhelo del viajero espiritual, del derviche, del peregrino, ¿no? Y en el, por ejemplo, en el, en el medio de este espectáculo, voy haciendo esto, voy sacando cartas, y voy hablando de estas, del viaje del alma, de los arcanos del tarot, con los tangos, un paralelismo con los tangos, y en un momento dado, hago lo que llamo oráculo vivo, que es que alguien, ¿no? Digo, bueno, tengo esta máquina que puede viajar a través de los confines de la existencia humana, ¿quién quiere viajar conmigo? Entonces, alguien, en el público, pregunta, y saca una carta, y lo que surge es una improvisación teatral, basada en la pregunta y en el arcano que sale, y es en un punto muy oracular en el sentido tradicional de la palabra, de las antiguas pitonizas, ¿no? Que eran muy performático, era todo, el encuentro con el oráculo, salía humo de la cueva, se hablaba en un lenguaje abstracto, ¿no? Era todo muy artístico, muy performático, entonces, vengo ahí uniendo todos estos caminos, también hice trabajo de constelaciones, vengo a hacer trabajo de constelación, entonces, también hicimos lo que es constelación tarológica, por eso hay como mucho trabajo de integrar el tarot, o sea, ¿cuál es mi corriente para mí? La de integrar el tarot en los diferentes centros, podríamos decir, o sea, los centros que están representados en este arcano, ¿no? En el centro intelectual, aquí, en el centro intelectual a través del estudio, de la reflexión, del pensamiento, en el centro emocional, desarrollando el aspecto o la conciencia espiritual que trae el tarot, y que tiene que ver básicamente con la empatía, con la empatía, con lo que al otro le está pasando, ¿no? Y con lo que a mí me está pasando, con lo que está pasando en el mundo, o sea, si no hay empatía no puedo leer nada, o sea, voy a leer mi propio rollo, mi propia historia, ¿no? Desarrollar la pregunta que dicen, ¿cómo podemos protegernos para no chuparnos la historia del consultante? Bueno, yo ahí apunto a diferentes, ahí, a diferentes prácticas, para mí es importante hacerse una protección. Creo que es importante que cada uno adquiera su propia técnica, o su propia herramienta, yo trabajo mucho con Reiki, por ejemplo, y para mí el Reiki a mí me funciona, ¿no? entonces siempre antes y después o a la mañana o en algún momento del día hago una sesión, una autosesión de Reiki y con esto puedo como... Y por otro lado también, o sea, lo importante para mí, más allá de la técnica es asumir que no somos nosotras las que vamos a resolverle la vida a nadie. no depende de mí, si yo me cargo la historia del consultante, del consultante de mi novio o de mi novia o de mi madre o de mi padre, mal voy. O sea, el tema es, por un lado, ahí está lo de la empatía, de encontrar este equilibrio de la historia es la historia del otro, pero a la vez voy a dar todo lo mejor de mí para poder ayudar y estar al servicio. O sea, para mí el trabajo con el tarot es un servicio, es un servicio a la sociedad, al otro, pero no significa que yo voy a salvar al mundo, que voy a salvar la vida de las personas, o sea, simplemente aporto las herramientas que tengo y trato de darlo desde lo mejor de mí. Entonces, si estoy en un momento muy turbulento, bueno, necesito, tengo que tener herramientas para trabajar conmigo misma. O sea, si voy a trabajar creo que en cualquier terapia, ¿no? O sea, si vas a trabajar con personas es importante tener un trabajo personal y un anclaje que no sea solo en mi espalda. O sea, que antes de hacer una sesión es todo lo que suceda que sea para el bien mayor, que sea para al lado. Tal vez este es un buen momento para hablar de trabajar primero con nuestras sombras, con nuestro proceso y mirar lo que está pasando porque a veces tenemos la tendencia de agarrar y decir ah, ya, yo ya leo terror y no me interesa lo que yo tengo y ahí tal vez pasa esto que tú explicas, ¿no? Que son mis rollos que estoy proyectando o haciendo qué piensas tú de eso? Es que es fundamental. De hecho, en una época, hace bastantes años, trabajé en una santería, en Argentina hay santerías, acá no hay, hay pero no hay tantas, digamos. Estuve casi tres años que fue donde empecé a dar clases. La mujer de la santería me dijo, ¿Tenés tantas clases? Bueno, empecé con las clases ahí. 2007 fue esto, 2006-2007. Y yo lo vi, la mujer tenía mucha curiosidad, ¿no? O sea, aprendí mucho en este lugar porque fue, en cierta forma, ver eso de cómo si no te trabajas personalmente, la energía se va para cualquier lado. O sea, te podés entrar también en un terreno peligroso. Es muy importante el autoconocimiento. De hecho, todo empieza acá. Es que el individuo que es el yo, ¿y quién soy yo? ¿No? En el templo de Apolo decía, conócete a ti mismo. El profeta Muhammad también dice, el que se conoce a sí mismo, conoce a su señor. O sea, todo el viaje es el autoconocimiento en cierta forma. Entonces, si no hacemos el trabajo, al final se puede la cosa ir por territorios un poco difíciles de manejar, ¿no? Es como que hay una tendencia al colapso. Porque, claro, no sé cuáles son mis límites. No sé si estoy ahí, si, por ejemplo, puede venir una persona a leerse el tarot y que tenga justo el mismo drama en el que vos estás metida. Ahí me ha pasado. Pero así, tal cual. Estar en medio del drama, en medio del conflicto y viene alguien y te está, hasta, las personas se llamaban igual, todo igual. Entonces, fue como, no, wow, bueno, Giselle, perá, esto no es, evidentemente que hay un mensaje que te trae esta lectura, pero no es tu historia, está en la historia de esta persona, ¿no? Es como, entonces, el, el, tener esta visión, ¿no? Esta, esta visión como integral, que eso es lo que trae el mundo y eso es también lo que estaba hablando antes, ¿no? Y el tarot para mí habla de eso, de la visión integral del ser humano. Y poder tener conciencia de todos los aspectos, de quienes somos, de este misterio que somos. Este, a ver, hay un mensaje nuevo. Sí, hay uno que, ah, mi casa. Se celebraba el día del loto blanco en conmemoración a HPV, una consulta. De la tarot, sí. ¿Cuál sería el lado oscuro del tarot? ¿Tiene un lado peligroso? Bueno, el, el, un poco lo que estábamos hablando y en la, en mi historia personal, que antes también me preguntaban por eso, en el caso de, de mi familia, los tarot llegaron por una mujer que era amiga de la familia, era muy amiga de mi padre, y fue una mujer que, eh, que hizo mucho dinero con el tarot. Se hizo muy famosa en Argentina, le leía el tarot, bueno, era la tarotista de, de toda una elite bastante oscura de Argentina, la verdad, no voy a dar nombres porque, es gente muy famosa, pero, ella era la tarotista de, 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 de gente mafiosa, en realidad, por decirlo así, lisa y llanamente. Y esta mujer, hizo mucho dinero con el tarot, mucho dinero. Y, lo perdió todo. Perdió todo, 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 todo. Lo perdió todo, se tuvo que ir a vivir a una pensión, y repartió sus cosas entre sus amigos, y su gente, y a mi casa, vinieron a parar un montón de mazos de tarot, o sea, llegó a una caja, yo me acuerdo el momento, yo tenía siete años, y llega de repente mi papá por una caja con un montón de tarots, de mazos de tarot, entre ellos, de Visconti y Forza, o sea, todos esos tarots fueron mi legado, y un montón de libros de tarot, en francés, en portugués, en italiano, en español, porque la mujer aparte había viajado por todo el mundo, bueno, y todo eso llegó a mí, y ahí quedó, o sea, que llegó a mi casa y ahí quedó, y esta mujer después, bueno, no sé qué pasó con esta mujer, yo no, a veces me pregunto, ¿qué ha sido así? De la vida de esta mujer nunca más supe nada. Y, y a mí, o sea, el tarot ya me llegó con esta, como, con este mensaje, ¿no? Como de, bueno, ¿cuál es el objetivo del tarot? Que no significa que le tenés que leer el tarot solamente a la gente con la que tenés afinidad ideológica o afinidad, porque también me ha pasado de leerle el tarot a gente que tiene una visión de la vida totalmente opuesta a la mía, y hasta, bueno, que quizás en otros contextos me generaría como hasta, hasta, hasta bronca y rechazo. Pero el tarot me enseñó a integrar también y a poder ver el lado humano y hasta tener empatía con personas que quizás en otros contextos no, no lo hubiera hecho, ¿no? No hubiera tenido esa empatía, hubiera estado más en el juicio y en la, y en el enojo, por ejemplo. Entonces, para mí, en ese sentido, sí, hay peligros, hay un montón de peligros en el tarot, hay muchos peligros en el sentido del abuso de poder, el creer que, el creer que tengo la verdad, el querer manipular las situaciones, el pensar que porque las cartas me dijeron algo yo tengo un cierto conocimiento que el otro no tiene, no sé, o sea, hay muchos engaños ahí, que es importante estar para mí atentos, atentas, y sobre todo ver desde, para mí, lo importante es lo que dice después la papisa, cuando el mago se va a encontrar a la papisa, así, me lío con la camarita, la papisa le va a preguntar ¿cuál es tu intención? ¿Por qué te inicias en este camino? ¿Qué hay? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay detrás de estas magias, de esta forma? ¿Qué hay ahí atrás? ¿Qué te mueve a meterte en esto? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido de iniciarte en este camino? Y esto para mí es una pregunta importante para hacerse, siempre, ir cada tanto, en la vida en general igual, hacérselo, ¿no? Pero bueno, con el tarot tenerlo claro esto, ¿no? Bueno, ¿desde qué lugar? ¿Desde qué lugar me posiciono a la hora de leerle el tarot a otra persona? Entonces, ¿me pongo en la terapeuta? ¿Me pongo en la madre salvadora? ¿Me pongo en el mártir? ¿Dónde me ubico? ¿Cuál es mi posición? ¿Cuál es mi lugar? ¿No? ¿Y cuál es mi punto, mi eje, mi centro? Ahí para mí está un poco la clave, ¿no? ¿Cuál es mi centro? ¿Dónde está mi silencio? Si yo estoy metida en mi rollo mental, no le voy a poder leer el tarot a la otra persona. Si estoy ahí con mi dolor y mi angustia y mi emoción y no sé qué, si estoy pensando en mis necesidades económicas, tengo que poder encontrar ese punto como neutral, ese silencio, esa introspección para mí, esa receptividad de la papisa, ¿no? Para, en cierta forma, acoger desde el amor, o sea, recibir desde el amor lo que el otro trae. Giselle, ¿el tema de leerse a uno mismo? Pues, totalmente. O sea, leerse a uno mismo es básico. Es como, hay que, sí, o sea, siempre, esta es una pregunta que me la han hecho siempre desde que empecé a leer el tarot. Es como, ¿se puede leer el tarot a uno mismo? Claro, tenemos que leernos el tarot a nosotras mismas, es fundamental, porque ahí es como empezamos a, ahí es, esta es la relación que hablábamos antes, o sea, ¿cómo me relaciono con el tarot? ¿Cómo, qué me está diciendo a mí la papisa hoy, en este momento, ¿no? Es como, y a partir de ahí yo lo puedo traducir a otras personas. Pero es posible también de que haya a veces algunas situaciones que necesites que alguien más te diga, porque por el mismo hecho que tú sabes leer, no quieres leer lo que está escrito ahí. ¿Cómo trabajan eso? Ahí está el punto, o sea, ahí está el trabajo de la autoobservación y decir, bueno, a ver, esto, claro, me cuesta verlo, pero poder, mientras, yo siempre digo que a mí me gusta empezar, cuando empezamos los cursos, a mí me gusta empezar por el LEMAT, porque está, hay que tener como cierta osadía, ¿no? para entrar en el camino, hay que tener este espíritu aventurero, esta confianza también, que él va ahí mirando el cielo y se va dejando llevar, ¿no? Este impulso, esta de fachatez, ¿no? Este impulso de dejarse llevar para poder entrar al mundo del misterio y poder ver lo que hay ahí y no espantarnos de eso, o sea, no asustarnos, y si, claro, no tengo que ver ahí, si yo todavía estoy con ciertos, qué sé yo, hábitos que no son buenos para mí, o que son relaciones tóxicas, o, bueno, debilidad, o sea, el auto ocultarse, ¿no? Es como, pero bueno, después también se puede pedir ayuda a un colega, a una colega, que te, que te, o también, hay, por ejemplo, arcanos que siempre salen, hay arcanos que son maestros, para mí, en las tiradas, o sea, sobre todo en este viaje del autoconocimiento, ¿no? Para las personas que trabajamos con el Tarot hace años y que lo usamos como una, como un aliado, digamos, un compañero de ruta, hay arcanos que se repiten y que te hablan siempre sobre, por ejemplo, yo cada vez que pregunto por un curso que voy a hacer, me sale el papa, pero de toda la vida, o la estrella me habla de determinados aspectos de mi vida, por ejemplo, ¿no? Es como, porque se han ido repitiendo a lo largo del tiempo y es como el koan en el camino zen, es como, como un mensaje que el arquetipo te está dando y que, bueno, quizás no lo vas a entender todo en la primera, lo tenés que ir repensando, sintiendo, dándole vueltas, ¿no? A eso. Y después también se puede pedir ayuda si hay algo que no sabes o que no lo ves claro, ¿no? Gracias. Te han mandado más preguntas. ¿Cuáles son las tiradas básicas para comenzar a trabajarse a uno mismo? Y otras, si es necesario preguntar o simplemente sacar una carta diaria y recibir el mensaje. Bueno, voy a unir las dos preguntas. Hay una tirada que a mí me gusta hacer, también siempre la hacemos en los cursos, ya cuando empezamos, cuando ya estudiamos un poquito, no enseguida, no en la primera clase, ¿no? Pero, por ejemplo, hacer una tirada de ocho cartas es bastante, ¿no? La tirada semanal. Es la tirada semanal, entonces sacás, mezclás las 22 cartas, y por ejemplo, si empezás por hoy, que es el sábado, sacás una para el sábado, una para el domingo, una para el lunes, una para el martes, una para el miércoles, hasta el viernes serían, siete cartas, ¿no? Y la octava carta es la carta síntesis de la semana. Entonces, la propuesta que siempre hago con estas, se pueden hacer un montón de cosas, pero lo básico para mí es anotar las cartas que salieron, o sea, sacar las cartas antes de la semana, no después, o sea, de aquí hacia el viernes, no hacia atrás, anotar las cartas que salieron, y entonces, en algún momento del día, que puede ser por la mañana o por la noche, escribir lo que para mí significa esta carta en este momento de mi vida, ¿no? ¿De qué me está hablando? ¿De qué me está hablando a mí? Porque es una tirada para autoconocimiento, ¿no? Y al final del día, observar qué aspectos, por ejemplo, si hoy me salió el emperador, qué aspectos de mi día tienen que ver con el emperador. Desde cosas, no es desinteresante porque ahí empezamos a traducir el gran arquetipo, no de hablar de Napoleón a hablar de hacer la compra, ¿no? de poner al día mis cuentas bancarias, por decir algo, ¿no? De pedirle un aumento de sueldo a mi jefe. O sea, de hablar con mi papá, o sea, ¿de qué me está hablando? ¿De qué aspectos del emperador? Y ahí puedo, si hay algún libro con el que estoy estudiando, o si hay algún apunte que estoy siguiendo, bueno, ahí voy leyendo, ¿no? Que, ah, mira, a mí siempre me gustó leer de varias fuentes, entonces leo uno, leo el otro, leo el otro, y después saco mis propias conclusiones sobre lo que a nivel experiencia me dice esta carta, ¿no? Y después en las lecturas también ya te va dando más información. Pero la tirada semanal a mí es una, y la recomiendo hacer cuatro semanas, o sea, un ciclo lunar. Hacerla un ciclo lunar, la tirada esta, hacerlo un mes. Ok. Giselle, ahora viene la pregunta que siempre tenemos. es el tema de la cuarentena, del COVID, de todas las lecciones que son para el alma. ¿Qué hacemos? ¿Qué sientes tú que es esta lección que estamos aprendiendo a nivel mundial? Yo creo, el otro, hice dos videos que están en mi, en mi canal de YouTube. Algo que me trajo a la cuarentena fue hacerme YouTuber. ¿Qué bien? Eso fue a muchos. Yo te vi. Y tengo un video que hablo sobre, o sea, vino un poco de esta pregunta y de gente que me decía, hace un vivo, porque, bueno, había, bueno, el internet ha ganado mucha, mucho protagonismo en este tiempo, ¿no? evidentemente. Y en uno de los videos hablé del arcano 20, que es el arcano de este año, 2020. Y en el otro hablé del 21 porque fue la carta que me salió para hacer el siguiente live. Y en cierta forma, lo que hablamos en estos dos videos, que son bastante largos, así que si tienen ganas un día de mirar así como con tranquilidad y a fondo, son como videos de una hora y largo. Largas. Hace casi dos horas el primero. Porque ahí hay para ver bastante. Pero bueno, en síntesis, lo que yo hablaba del siglo, del arcano 20 como arcano de este año, que es justamente el juicio, es la carta previa al final del ciclo, porque el 21 es la carta con numeración más alta. Es el juicio, es el juicio final también, es el apocalipsis, es una imagen, o sea, la escena retrata un momento del apocalipsis. Y en cierta forma, la interpretación que hicimos es la unión de la polaridad para que emerja una nueva conciencia, una conciencia del ser espiritual. Y esto es de lo que estoy hablando últimamente un montón, a mí siempre fue lo que más me incentivó en el tarot, no el viaje místico o el viaje espiritual dentro de los arcanos. Y en el juicio para mí es donde aparece esta conciencia, el ángel con una flor de trompeta como vamos a escuchar, o escuchamos o escuchamos, o sea, está casi en la oreja de los muchachos que están abajo, y acá hay un paaa, a ver si nos enteramos, y de hecho me encanta la traducción o el significado de la palabra apocalipsis que es revelación. Entonces, ¿qué nos está revelando este ángel? ¿Qué nos está revelando esta escena? Y nos está revelando este ser celeste que tiene en su cabeza hecha la tonsura, la tonsura era lo que se hacían los monjes en la antigüedad cuando se iniciaban como monjes. O sea, que el ser que está emergiendo es un ser espiritual. Entonces, siempre o muchas veces lo que yo veo es que las personas se acercan al tarot o por curiosidad mística, como fue un poco en mi caso, o también en momentos de crisis, en momentos de crisis, en momentos de tránsitos duros, de enfermedades, de divorcios, de quiebres, de sistemas, cuando hay una ruptura de lo conocido y que lo que la tierra, lo que yo conocía, lo que me sostenía, lo que creía que era para siempre de repente, sea mi matrimonio, sea mi trabajo, sea mi cuerpo, se cae, muchísimos casos de personas que se han acercado al tarot tanto para consulta como para estudiar el tarot, en esos momentos como una guía, una guía que lo que era el rol que quizás antes tenía el cura, antiguamente, antes hablabas con el cura y el cura te contenía, o en los pueblos originarios el chamán, no es como esta conexión que me abre el puente un poco más allá de lo que, bueno, decime que no todo es solamente esto, que hay algo más, ayudame a entender un poco más, a comprender esa conciencia que todavía yo no logro llegar, entonces el tarot para mí es una herramienta que nos abre esa puerta, nos hace entrar en una conciencia que ordinariamente quizás nos llegamos, no lo podemos ver. Entonces, para mí, sí, decime. Aquí se me viene justo, ayer estaba hablando con un amigo en Portugal y él me decía, Portugal está al lado de España, pero no nos ha ido como España, entonces estábamos hablando de la lección que pese a que todo el mundo está aprendiendo una lección, es diferente para diferentes países. ¿Cuál es tu opinión? O sea, es como que esa carta del juicio es el juicio, sí es el inconsciente colectivo, pero también son partes. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, para mí un poco la revelación es la carta que sigue después, porque en cierta forma es el juicio como esta toma de conciencia, ¿no? De asumir, de esta evolución, de este llamado del ser espiritual, o de darnos cuenta, de asumir, de crecer, de madurar, de evolucionar, si no queremos entrar en el aspecto místico de la carta, ¿no? Y la carta que sigue es el mundo, que es el mundo terrenal, ¿no? Esto también siempre lo digo, o sea, no es el nirvana o el edén, o sea, después del juicio final podría venir el edén. No, es el mundo terrenal, aquí y ahora, el mundo en el que vivimos. Entonces, uno de los grandes aprendizajes es asumir nuestro lugar en el mundo. ¿Y qué es lo que a mí me toca? Desde donde estoy, ¿no? Es que, ¿cuál es el mundo que voy a crear o el mundo que voy a manifestar desde donde me toca estar? Entonces, al que está con el tarot, ¿desde qué lugar voy a trabajar con el tarot? Al que está en la política, desde... ¿qué tipo de política voy a hacer? El que tiene una empresa, ¿qué tipo de empresa voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con los residuos que genera mi empresa? ¿Qué voy a hacer? O sea, hay una toma de conciencia desde cada uno en el lugar que le toca, ¿no? Entonces, Portugal tiene su lugar. Portugal está haciendo un trabajo muy interesante, que acá en España no se lo mira, a Portugal se lo mira así, de reojo, ¿no? Es como, a ver qué hace Portugal. Es como si no estuviera. Porque Portugal está haciendo cosas muy interesantes. Y eso va a mover intereses, va a mover intereses profundos. También el juicio tiene que ver con las viejas heridas. O sea, hay, en el caso de España, hay heridas que vienen desde muy lejos. No son, no es de ahora ni del año pasado. Entonces, el emerger de todo ese pasado, el emerger de toda esa historia, porque también son como los muertos o los ancestros esta carta, es muy compleja esta carta. Entonces, toda la historia personal y social se nos viene encima para que la veamos. Y eso nos va a afectar desde cada, a Bolivia le va a afectar de una manera. Bolivia es tremendo lo que estaba pasando hasta antes de la llegada del COVID. Muy fuerte lo que estaba pasando, en todos lados. O sea, terminamos 2019 con el mundo en llamas. Y de repente empezó el 2020 y vino el COVID y todos en casa. todos en casa a reflexionar. Todos en casa adentro a meditar y a pensar. Después hay mil teorías conspiranoicas y hay un montón de cosas dando vueltas. Yo creo que todo, a mí me gusta el cuento Sufi que están cinco personas adentro de una habitación oscura con un elefante y cada uno va tocando una parte del elefante y va diciendo lo que ve, lo que hay, pero en realidad nadie ve lo que hay. O sea, uno dice no, es algo finito porque está tocando la cola. Otro dice no, es algo muy grande porque tiene unas orejas o es una cosa redonda muy grande. O sea, cada uno desde donde está está viendo una parte de la realidad. Y en ese sentido el mundo espera, no sé dónde lo puse, acá. El mundo es integrar la realidad que el otro percibe también. Mal que nos pese, mal que nos cueste. Eso también hablé mucho en el otro vídeo, ¿no? De asumir que estamos todos en la misma nave. Acaban de mandarme una pregunta y me dicen ¿podrías preguntarle a Giselle cuál es la lección que Bolivia tiene que aprender con esta cuarentena? Vamos a sacar una carta para Bolivia. ¿Sabés que el último espectáculo antes de que venga la cuarentena? Una de las personas que vino, que estaba en el espectáculo era de Bolivia y justo hizo una pregunta también por Bolivia. Fue curioso, por eso digo como siempre Bolivia para mí está como, bueno, en mi corazón. A ver, vamos a preguntar. Vamos a preguntar. Vamos, repetí la pregunta, Alcione, por favor. ¿Cuál es la lección que Bolivia tiene que aprender en esta cuarentena? Vamos a sacar. Vamos a poner aquí, pero me va a dejar. Ahí sí, lo ve. y vamos a sacar tres cartas. ¿Cuál es la lección que Bolivia El diablo, el sol y la casa de Dios. Muy interesante. Muy interesante. Porque aparte, bueno, no sé, la presencia del sol ahí me me trajo el inti-raimi, ¿no? hay una relación bastante curiosa. Voy a dejarlo esto igual en abanico, porque quizás sacamos una más. Hay una relación en el tarot de Marsella entre estas dos cartas bastante curiosa, ¿no? De hecho, en algunos tarots se habla de que estos dos son estos dos, ¿no? que después que han evolucionado o que se han liberado de las ataduras. Entonces, es importante, ¿cuál es la lección? Es una lección muy profunda, porque con el diablo podemos decir que Bolivia está tocando fondo, o sea, está llegando a la sombra, ¿no? a lo profundo del inconsciente y de todo lo que hay, por un lado las ataduras, los miedos, los engaños, donde estamos limitados como pueblo, donde no somos libres como pueblo, ¿no? Donde todavía estamos enarbolando o venerando una imagen que no es la que nos da la libertad, la libertad de ser, porque eso es hacia donde va esta carta, ¿no? Va a ir hacia la libertad y hacia la cooperación. O sea, por otro lado el diablo también habla de los tesoros que se esconden en lo profundo de la sombra. Es una tirada que habla mucho de liberación, porque después la que sigue es la casa de Dios, que también es, en cierta forma, esta toma de, podríamos pensar que este sol se transforma en este fuego que es el que abre la corona. Esta carta también sale mucho con el COVID, ¿eh? Ahí podríamos pensar que estos son los COVID que están dando vueltas, el corona, ¿no? Que está ahí, o sea, tiene, el tarot de Marsella tiene esta posibilidad, ¿no? De que los símbolos nos abren a una nueva percepción. Y además que en todas las cartas, en las tres, hay dos personas. Es verdad, en las tres hay dos personas, en una están atadas, en otra se ayudan, y en otra están, podrían estar danzando también, si se quiere, ¿no? Es como, están en movimiento, están en movimiento, y algo también muy interesante de la casa de Dios es que están tocando la tierra, ¿no? Es como que este se está acercando a las plantas, ¿no? Está casi ahí como saliendo de la torre y tocando la plantita que tiene ahí cerquita, Y el otro también está como, si se quiere, haciendo una pirueta y apoyándose sobre la tierra, ¿no? O sea, hay algo para mí, yo lo, esa es mi interpretación, evidentemente, ¿no? Cada uno hará la suya. Mi interpretación es que Bolivia tiene que recuperar su conocimiento, para mí, ancestral. Esto es un poco lo que hablábamos al principio, porque el Sol es el Padre Sol, es el Dios Sol, es el Taita Inti. O sea, es esta fuente de saber, de amor, de amor, de amor total, ¿no? El Sol tiene que ver también con, en el sentido espiritual, también es la imagen del Cristo. O sea, el Padre Sol es este acto totalmente generoso. O sea, en cierta forma salir, para mí, de la sombra y, o sea, tocar fondo para iluminarse, ¿no? Es como, otro proceso también que puede estar asociado es separar la paja del trigo. O sea, separar, ¿no? Salir del engaño, el diablo, para entrar en lo que, ver lo que hay, en todo sentido, en todo aspecto. porque hay una crisis social muy grande en Bolivia. Entonces, porque la casa de Dios también tiene que ver con las estructuras sociales. Entonces, dentro de esta crisis social, revalorar lo étnico, cultural, a ver, partiendo de un desarrollo sensible, en amabilidad real con la naturaleza y ser un país sustentable. Eso debe venir para nuestra querida patria. Ojalá. O sea, sí, para mí totalmente. Y de hecho, el sol, de repente, también nos dice no estar simplemente en las formas de lo que nuestros ancestros hicieron, sino en la esencia de lo que transmitimos, de lo que hay, de lo que somos, de nuestro conocimiento. ¿Cómo traduzco? Porque quizás hay gente de Bolivia que se puede sentir muy afín a la tradición indígena y hay gente que no. Que no quiere saber nada de un indígena. Entonces, ¿cómo hace esa persona para poder, en cierta forma, unir el... o poder integrar ese aspecto de mí que está, porque está, eso indígena en mí está, porque vengo de estar. O sea, lo traigo ancestralmente, digamos, pero que quizás en la forma no necesito vestirme como indígena, por ejemplo, o no me interesa hacer los rituales que hacen tradicionalmente los indígenas. Y estoy hablando de eso por esta carta, ¿eh? Entonces, en cierta forma, esta carta va a anunciar la estrella, que es entrar en la esencia. O sea, entrar en la esencia de lo que, de qué es el ritual para mí, de qué es esta sabiduría para mí, de cómo puedo, claro, por ejemplo, un país sustentable y en eso podría ser referente, podría ser hasta referente a nivel mundial. El diablo también tiene que ver con los recursos, con la minería, porque si entramos en las profundidades, va a estar hablando también de las, lo que, en lo que hay en el, en los recursos naturales. O sea, es una fuente de gas, de litio, o sea, es un país, esto en Latinoamérica es como tremendo, que son países, tenemos países totalmente ricos en recursos, y la gente vive en la pobreza. O sea, es como, porque eso tiene que ver con una mentalidad, así como en Europa todavía seguimos atrapados en el medioevo, seguimos todavía con heridas en, 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 de origen medieval, en Latinoamérica todavía seguimos atrapados en, 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 en lo colonial. Esto, hablo de esto porque esto tiene que ver con esta carta, entonces, en la medida en que podamos ver, ¿no? Como alguien dice ahí, Juli, el sol también alumbra todo, hasta las partes más oscuras. Entonces, es ver lo que hay y más que, claro, esto puede ser que todo explota por los aires, cuando vuela la estructura, pero a la vez también si esta, esta apertura, este, este volar, esta, esta desestructuración viene del sol, el que está mandando esta, esta toma de conciencia es, eh, eh, la conciencia espiritual, digamos, o la, la conciencia solar. O sea, no viene, por suerte está el sol primero, digamos. ¿No? Y Giselle, también, tal vez tiene que ver eso de los septenios, ha salido todo, después el 15, y después 16, y 18, no hay septenios de abajo, ¿no? Es el último. Es el último, es verdad, salió la parte, salió la parte, sí, la parte como final. O sea, para mí el gran aprendizaje es recuperar el tesoro escondido que trae, en la, que tienen, como, como pueblo, la sabiduría ancestral traducida, como cada uno esto lo viva. O sea, puede ser tomando los rituales al pie de la letra y recuperando esa estructura, o puede ser el cuento que me contaba mi padre y mi abuelo. Esos cuentos que no, que quedaban como en la sombra, como, no, como, ah no, pero eso no, es que, esas cosas que están integradas en el día a día y que pasan desapercibidas, ¿no? Es como ver el valor de la, de ese conocimiento ancestral en el día a día. Eso por un lado, por otro lado, la colaboración, colaborar, más que pelear, o sea, salir de la confrontación y entrar en la colaboración. Entonces, dentro de esta dualidad, claro, el diablo me viene la imagen de estas escenas que hubieron tremendas de Bolivia que eran desgarradoras, eran tristísimas, terribles, de esta extrema violencia, de este rechazo del otro, de esta dualidad tan polarizada, entrar en una integración y decir, bueno, a ver, cómo convivimos como pueblo y qué vamos a hacer con los recursos que son de todos. Y eso es un tema de los recursos, o sea, todo esto del COVID, este mensaje lo trae a todos, a nivel de, a todos los países, a nivel de los recursos, que hacemos, porque es a nivel individual también. Cómo pongo al servicio mis recursos al mundo. O sea, estamos entrando en tiempos de actuar, venir a hacer lo que venimos a hacer. Lo que traemos como misión, ¿no? Y qué traemos como misión como humanidad, o sea, de qué se trata ser humanos. Entonces, si no es colaborar para construir un nuevo mundo, un mundo mejor, ¿en qué estamos? Vamos a seguir repitiendo las guerras del siglo XX, del siglo XIX, o sea, ¿vamos a seguir en qué? Y esto es una nueva toma de conciencia, esto es una liberación, un cambio de estructuras, un cambio de estructuras radical. La torre me hace sentir la parte de la crisis política que está como en cuarto intermedio. Vamos a sacar una carta más a la torre, a ver qué va a hablar de la, como un consejo en relación a lo político. La fuerza, que también es una carta que sale, que está saliendo todo el tiempo este año. Un 1, un grado 1, una nueva creación, un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo y en cierta forma quería ver un poco más, a ver qué hablaba, si era esta fuerza, porque la fuerza también a veces puede ser la violencia. Entonces quería ver un poco como qué energía mueve a la fuerza o hacia dónde va la fuerza. Y, bueno, por suerte sale el enamorado, que es decir, va a la búsqueda del amor, de la conciliación. Es que sí o sí tiene que haber una conciliación. Es como en España está igual. Está igual. En otro nivel, pero está igual. Y en Argentina también está lo mismo. o seguimos polarizándonos, es como que van a haber dos fuerzas. Fuerzas de cada vez más polarización y gente que quiere más pelea. Y por otro lado, cada vez más gente que busca la conciliación. Y de lo que salió mucho en el tarot en las otras veces es el tema de la masa crítica. O sea, por eso es importante también a mí fue lo que me movió también a hacer estos videos. O sea, era un concepto que yo nunca tenía muy incorporado el de la masa crítica y que a partir de toda esta situación empezó a aparecer más. O sea, de empezar a través de las redes a generar esta idea de comunión. O sea, de integrar al otro. Entonces también evitar dentro de las redes las peleas, los juicios, entrar como en lo que es la espiral descendente. que no significa negar la realidad ni entrar en mi bola espiritual y que me desconecto del mundo porque eso tampoco ya se puede. Entonces, es como, en cierta forma, poder usar nuestras herramientas políticas, económicas, espirituales, psicológicas, emocionales, al servicio para integrar al otro en pos de una nueva construcción y de un bien mayor, de una aspiración superior. Y conectar con la energía solar. O sea, si entramos en una cuestión más chamánica, conectar con el, conecten ahí, o sea, la pachamama, sí, pero el sol el que sale en el tarot. O sea, en ese sentido el sol es el que nos está, la pachamama para mí ya está más encarnada en esta carta, podría parecer. Pero la presencia del Taita Inti ahí que venga a ayudar, a amparar, ¿no? A conectar con, para los que tienen también esta búsqueda, más espiritual o más chamánica. O sea, conectar con esta energía solar, con esta fuerza solar y observar la confrontación pero no entrar en la violencia. Observar cuándo estoy siendo violento o violenta conmigo misma, con el otro y entrar en un proceso también de autosanación porque el mundo somos todos, somos todas. entonces, en cierta forma, si todos empezamos a hacer ese trabajo, va a repercutir a nivel social. Aunque parezca que no, sí. Que para mí fue el gran el gran conflicto que hubo en los años 60-70 de que se propusieron muchos ideales pero no hubo un trabajo de fondo en las comunidades y todo esto, no hubo un trabajo de fondo con individual. Entonces, el ego terminó jodiendo todo. Hicieron un gran paso a nivel social, estructural, sistémico, si se quiere, abrieron ahí otra posibilidad, pero ahora nos toca en este tiempo a los que estamos ahora en este siglo XXI hacer el trabajo en mi red de relaciones, o sea, donde estoy, si tengo un rol político de alto cargo tengo que asumirlo y tengo que ahí actuar y ahí ver mi propia violencia y ahí ver el rechazo del otro y ahí tengo una mayor responsabilidad también. Pero si soy ama de casa, por ejemplo, y estoy con mi pareja y con mis hijos, ver la violencia que tengo con mis hijos y ver la violencia que tengo conmigo misma cuando me miro al espejo y qué me digo, si me hablo con amor o si me estoy insultando. Si estoy viendo los dones que tengo, esto es un mensaje, no este fue el mensaje para Bolivia, creo que también para todos igual, pero bueno, ver esto, esa violencia que puedo repartir y verla primero en mí y cuando me estoy maltratando empezar a quererme, perdonarme, perdonarme. En Latinoamérica tenemos un genocidio enorme que no hemos sanado y esto no está sanado y esta herida está abierta y necesita ser sanada, necesita ser vista, necesita ser cicatrizada por el sol, digamos, necesita orearse. Ahora es como que se explotó el grano y salió el pus, como que salió ahí con el diablo, salió, bueno, hay que trabajar con esa pus y los que están en los trabajos alternativos en las terapias, en el tarot, en las meditaciones, en el energético, que sé que hay mucha gente que te sigue al piano y que está con todas estas cosas, para mí, desde el tarot, me atrevo a decirles a que hagan un llamado a la luz, hagan un llamado a la luz, hagan un llamado a la luz, y que la luz se manifieste, aquí y ahora, en toda mi red de relaciones, por mi país, por mi amada tierra, por todo el planeta. Esotéricamente hablando, el centro espiritual pasó de estar, esto seguramente muchos lo saben de los que están en la sala hoy, pasó de estar en el Tíbet, al lago Titicaca. el centro espiritual hoy, energético, está ahí. Está ahí, está en la cordillera de los Andes, es la columna vertebral. Entonces, en términos energéticos, ahí hay mucha fuerza. Entonces, está, claro, necesita limpiarse, necesita sanarse estas heridas que hay para poder irradiar lo mejor que hay ahí. Integrando los dos aspectos, la dualidad. Sí, Giselle, pienso que tiene mucha coherencia. A mí, en las lecturas que he estado haciendo, me han salido muchas de esas cartas. Y lo que acabamos de ver, para todos los que están aprendiendo o saben, tarot, es también ver, ¿no? el diablo interno. ¿Qué estamos haciendo con nuestro diablo? ¿Estamos todavía atados? ¿Vamos a confiar en un espíritu superior como es el sol para salir de esto, para después sacar todos esos pensamientos que ya no necesitamos y tener la torre pero consciente? ¿O vamos a seguir siendo manipulados? Porque lo que tú dices, el año pasado era muy fuerte. Todo el tema del presidente saliendo, las cartas que salían, eran tal cual como veías en las noticias. Y creo que ahora tenemos una segunda oportunidad para tener esa conciencia del sol, de la fuerza, pero nos toma la decisión. En la carta de los enamorados otra vez salen dos, es como el dos, 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 y es la polaridad. Y siento que es eso, ¿no? Y como tú dices, desde donde puedas, puedes hacer una diferencia. Puede ser o el sol o el diablo. Sí. Y esa es la razón por la que yo también estoy haciendo esto porque necesito que nos juntemos. Y este es el mejor lugar, estamos en nuestra silla de reflexión, castigados en las casas, pero tenemos mentes afines. Y creo que todos ustedes pueden decidir eso, ¿no? ¿Qué están haciendo ustedes para hacer el sol, para dar más energía de luz o para amarrarse a algo? Totalmente. Sí. Y gracias. Es bien importante, creo que cada uno asuma su rol, ¿no? Es que esto, para mí, este es uno de los mensajes principales de toda esta, o al menos de los mensajes iniciales que trae esta situación del COVID desde este punto de vista, ¿no? Del autoconocimiento, del trabajo personal, o sea, poder como asumir cuál es mi lugar, cuál es mi lugar en el mundo, cuál es mi posición, cuál es mi rol, y asumirlo con amor, asumirlo con, o, si no estoy donde quiero estar, hacer los cambios que necesite hacer, ¿no? Eso también, o sea, si estoy viviendo en una relación en la que no quiero estar, salir del engaño, pero bueno, esto va, claro, va a haber mucho tirón, va a haber gente que no quiere, no quiere, no quiere, no quiere, y esto, bueno, va a generar fricciones. Claro, y ese es el aprendizaje, creo que esa es la respuesta, ¿no? La lección está ahí, y uno decide cuánto, a dónde quiere avanzar, te puedes quedar en el diablo, puedes ir al sol, ¿o no? Totalmente, es que, el tema es que, eso siempre es lo que hablo también con el tarot evolutivo, o sea, del uno vamos a ir al dos, del dos va a ir al tres, del tres va a ir, o sea, la energía, la conciencia evoluciona, sí o sí, o sea, el tiempo pasa, la vida pasa, la vida nos está atravesando, entonces, el problema muchas veces es, cuando, por eso cuando hablábamos de las cartas buenas o malas, más que buenas o malas es el grado de conciencia con el que atravesamos el arquetipo, entonces, claro, depende cómo la casa a Dios puede ser una liberación y un éxtasis de por fin poder expresar con libertad y alegría nuestro conocimiento como pueblo, florecer como pueblo, porque esto es el 16, o sea, salir de la opresión y poder florecer como pueblo y darle al mundo nuestro aporte, porque el mundo es eso, es la riqueza de la diversidad, en todo lo que cada uno no tiene para aportar, entonces, poder florecer como pueblo o la represión, la violencia, la gente que está agarrada a la torre así que no quiere salir, entonces, depende cómo, por eso es importante ahí el sol que interviene en este proceso, ¿no? Lo veo como un aliado, el sol, como, nos estamos acercando el 21 de junio que es el Inti Raimi, entonces, como, quizás está el tarot diciéndonos, acerquémonos al solsticio, a este solsticio, que es también la imagen que trae el sol, con un rezo, con un anhelo, con un ritual, con una colaboración, y desde el amor, ¿no? Esto. Giselle, muchas gracias. Oh, muchas gracias. Bolivia te espera y espero que vengas. Bueno, ojalá, me encantaría. Bueno, paso el anuncio del curso, no sé si alguno lo sabe. Sí, sí. El jueves que viene vamos a hacer cuatro, cuatro clases que le organiza la Orden de Ayala, que también, Alesiones, también colabora, bueno, está en contacto con ellos, que en realidad por ellos nos conocimos. Y estamos organizando un taller de cuatro clases, cuatro jueves, a las diez de la noche horario, no, perdón, a las ocho de la noche horario español, de ocho a diez, dos solas, y vamos a trabajar con los arcanos mayores, lo llamé del personaje al arquetipo, ¿no? Entonces, para ver un poco cada carta, este abanico, ¿no? de posibilidades, de cómo me va a hablar del, por ejemplo, que hablábamos con el emperador, ¿no? Que puede ser mi personaje más, cuando me pongo en el, qué sé yo, en el hombre que todo lo resuelve, por ejemplo, o el padre que me sostiene, el padre espiritual que me sostiene, o sea, es como ver toda esta como posibilidad, ¿no? Este abanico a través de los símbolos y de toda la estructura del tarot. Y vamos a hacer también con ejercicios, o sea, cada clase, ejercicios primero de autolectura, y después ejercicios para que se hagan entre los compañeros. Es súper barato el curso, o sea, está como, lo pusimos como al mínimo, hay varias opciones de pago, el mínimo son 20 euros por los cuatro, por las cuatro clases, y después hay el que pueda colaborar con más, colabora con más, para que esté abierto a todos. Así que, el que quiera que se ponga en contacto con nosotros y les pasamos la info. Y bueno, estoy contenta de que se haya abierto esto, y esto que decís, al lleno de abrir estos espacios para seguir desarrollando la red, ¿no? El trabajo, la masa crítica. Y eres parte de esta masa crítica y además que ha sido tan bonito saber que conoces Bolivia, que tienes toda una historia con los recuerdos desde los 15 años, ¿no? Sí, 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 Y hoy mi hijita, tengo una hijita de un año y medio y estaba como en la biblioteca, ay, quería, no sé, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Y acaba así y me saca el álbum de fotos del viaje de Bolivia. Le digo, claro, hija, porque a la noche voy a hablar con él. Totalmente confirmado que tenía que pasar. Sí, sí, total, no, no, y la verdad que me hacía mucha ilusión y bueno, cuando gustes, aquí estoy. Bueno, ¿quieres que pongan los que quieran sus cámaras para que veas a tu público? A ver, dale, así los saludo. Ok, pongan por favor y díganle hola a la profe. Hola a todas, a todos. Mira, son 46 participantes y están todos felices. Mira, esos son tus nuevos alumnos y fans que estaremos esperando. Encantadísima de compartir con ustedes. Gracias por haber estado y cualquier cosita me preguntan, estamos en contacto, estoy en el Facebook. Yo les voy a poner tu página de YouTube también. Tengo YouTube, tengo un blog, hay mail, me pueden encontrar por un montón de lados. así que cualquier cosita por acá estoy. Super. Encantada de haberme conectado con esta tierra amada. Gracias, y vamos a hacer nuestra tarea con las cartas que has visto. Dale, cualquier cosa me cuentan. Hablamos. Gracias, buenas noches. Que estés bien. Gracias a todas, a todos. Buenas noches.